Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Mariana Costa. Les doy la bienvenida a este nuevo video referido a las extensiones simétricas. Vamos a ver tipos y aplicaciones, vamos a ver ejemplos para comprender de qué se trata este asunto, porque seguimos agregando material para aprender sobre imagen, comunicación visual, diseño gráfico, por supuesto, y composición visual. Así que bueno, ahí vamos. Espero que les guste el contenido. Bueno, yo les contaba en el primer video sobre simetría, que es este que está acá, que cuando estaba pensando en estos videos, la vi a Sakura, mi gatita, que se vino encima mía, saqué esta foto de Sakura y me di cuenta de lo simétrica que era su cara. Y entonces, a partir de eso, hice estas imágenes que nos permiten mostrar operaciones y extensiones simétricas. Así que bueno, vamos a tener ya el video general sobre simetría, donde vimos la definición, donde vimos ejemplos sobre tipos de simetría y los enlaces. Ahora vamos a ver el de extensiones simétricas y vamos a tener el de operaciones simétricas. Está dividido el material para que ustedes no se compliquen, para que no sea tan inaccesible y difícil, y para que les pueda poner muchos ejemplos como a mí me gusta para comprender, porque la teoría y la práctica son hermanas y van juntas. Así que esa es la idea. Y bueno, agradezco a Maggie Villalba López en este videíto que me dice, genial, tus explicaciones. Bueno, muchas gracias. Ustedes saben que en la medida de la posibilidad que tengo, leo todos los mensajes que me envían. Me encantan los mensajes, me hacen seguir con el canal. Así que gracias, gracias por estar ahí. Acá está la nariz de Sakura, muy simétrica, por cierto. Y bueno, vamos directo a las extensiones simétricas. Primero recopilamos nuevamente la definición del material que estamos estudiando, que es este libro que se llama Forma y simetría, ¿no es cierto?, de Gull y Kuhn. Me parece importante mostrarles el material concreto con el que estamos trabajando. Acá lo que dicen los autores es que la simetría está dada por una relación bella. Y sobre eso trabajamos un poco en el primer video, ¿no? Sobre el concepto de belleza, lo pusimos un poco en duda. Pero de todas maneras, esta relación simétrica que plantean los autores se da por la vinculación de una parte con la otra y las partes con el todo, ¿no? Esto sucede con la simetría. Su expresión manifiesta se encuentra en la repetición regular de motivos. Esa palabra, celos, se las marqué con amarillo. Los motivos son cada uno de los pesos de los elementos que están puestos en la composición. Y circunstancias similares o iguales, parecidas o afines, ¿no? Tienen que cumplirse estos elementos para que exista la simetría. La simetría provee la base natural para un ordenamiento sistemático de la variedad de todas las formas espaciales, temporales u otras. Fíjense qué bárbara esta definición. Y bueno, ese ordenamiento es el que vamos a ver ahora y que yo organicé precisamente para ustedes. Bueno, acá tienen un cuadro bien general con las siete extensiones simétricas que plantean los autores y las seis operaciones simétricas. Yo lo ordené para poder darle una lógica y mostrárselos. Agregue a Sakura, mi gatita, que está haciendo de algún modo el motivo de estas simetrías en los gráficos, en la mayoría de los gráficos, para que hacerse los más accesibles. Y vamos a ver puntualmente en este video las extensiones simétricas. Pero me gusta que tengan una placa con todas las operaciones juntas porque es hermoso para recordar. ¿Y para qué te sirve todo esto? Te sirve para pensar posibilidades compositivas. Cuando vas a diseñar, a ilustrar o a realizar alguna composición visual del tipo que sea, podés tomar estos ejemplos para inspirarte, para decir, bueno, a ver qué pasa si pruebo con una reflexión especular, qué pasa si pruebo con una reflexión traslatoria, etcétera. Entonces, esto que te estoy brindando acá son enormes posibilidades compositivas. Por eso me encanta poder hacer estos videos porque creo que sirven y creo que te puede cambiar la manera de mirar el diseño, el hecho de estudiarlo de esta forma. Así que, bueno, vamos directo una por una a las siete extensiones simétricas. Bueno, la primera es extensión. Y acá te puse el dibujito básico para que recuerdes de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué nos dicen los autores? La extensión es una variación o multiplicación monótona, ¿sí? del motivo desde un punto singular o punto de extensión y en la cual el motivo permanece semejante a sí mismo. Eso es lo que se está describiendo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos un punto central en este caso a partir del cual se va extendiendo el motivo que queda similar o semejante a sí mismo. Y yo recordé los mapas topográficos y busqué esta imagen para que ustedes vean. Esta es una manera de leer la topografía de los territorios en los mapas y se lee con formas extensivas como estas, ¿no es cierto? Me parecía interesante que viéramos que siempre existen otros ejemplos en la naturaleza, por supuesto, que es la madre de todo y en otros ámbitos, no solamente en el diseño o en la ilustración. Así que vamos a ver este ítem, que es el ítem de la extensión, es bellísimo y te permite hacer unas composiciones muy interesantes. Mira, fíjate, esto es una composición que te presenta una extensión del motivo, como verás, pero en este caso, en vez de que el punto esté en el centro, está abajo de la composición, en el margen inferior, acá abajo, ¿no? En la línea inferior de la composición. Entonces, podrías cambiar este punto y comenzar la extensión en otro punto de la composición, por ejemplo. Eso es para que te imagines que hay muchas posibilidades de extensión, no solamente la que tiene el punto en el centro. Acá vemos otra extensión y fíjense, cuando encuentro ejemplos de gatitos justo para este video, digo, bueno, ahí va. Fíjense qué hermosa ilustración que aplica la idea de extensión. Acá también hay una extensión, pero también hay un cruce entre los elementos, ¿no? Hay detalles que ya no son tan de extensión como en este otro caso. Otras maneras de mostrarte la extensión. Fíjate en estos pósters para distintas ciudades. Qué interesante cómo se plantea la extensión con gradientes de colores, ¿no es cierto? Eso me parece muy interesante porque el centro se vuelve más profundo, ¿no? Y hacia afuera se expande la forma. Y en este caso la extensión, este es un ejemplo de un póster de una tapa muy interesante, donde la extensión está compuesta por elementos que no se tocan entre sí. Así que eso también puede ser. Podés trabajar con elementos que no estén justapuestos ni superpuestos. Eso también puede ser. Otra manera de hacer extensión es trabajarla con líneas más sensibles, más gestuales, por ejemplo, en una ilustración, como lo ves en este ejemplo. Otra manera de ver extensión, fíjate qué interesante este ejemplo, donde vos tenés un contrapunto muy fuerte entre la imagen en blanco y negro de los personajes y estos elementos que son absolutamente diferentes, ¿no? Que hablan otro lenguaje totalmente distinto. Así que ese fuerte contraste es muy interesante en esta composición visual. Y acá tenés distintas técnicas, ¿no? La fotografía y encima el dibujo plano. Y acá también tenés una muestra de distintas técnicas y la extensión que podrías llegar a practicar. Mirá esta extensión hecha con la técnica del corte de papel, que te da una noción de profundidad, ¿no? De hueco. Eso también me parece que es interesante de esta idea compositiva de la extensión. Y en este otro caso, papeles puestos uno encima del otro, ¿no? Que te da una idea de variedad de frutas y eso es lo que están buscando con esta imagen. Otra de extensión, esto es un festival de cine, ¿no? Sí, festival de cine y lo que tenés acá es una extensión con una noción de profundidad enorme que te lo da este trabajo con el color y con el gradiente. Así que la extensión acá no es de tantos elementos, de tantos motivos, pero es muy profunda la sensación que da. Oh, bueno. Yo cuando pensaba en extensión no podía dejar de recordar al gran maestro Joseph Albers. Y estas son algunas de sus obras. Fue un artista y profesor alemán cuyo trabajo tanto en Europa como en Estados Unidos creó las bases de algunos de los programas de estudio de la educación artística del siglo XX. Se lo ubica en general en lo que es el arte óptico y el arte abstracto, pero fíjate cómo trabajaba la extensión en sus telas. Y bueno, por supuesto, él fue diseñador, fue fotógrafo, tipógrafo y poeta. Joseph Albers era una persona muy, muy completa, con un montón de matices muy interesantes. Nos ha dejado un legado muy hermoso. Y hay una serie de obras de él que yo recordaba cuando pensaba en los ejemplos de extensión, que es la serie que se llama Homenaje al cuadrado. Esta es una de sus obras. Se puede ver, si te acercas un poquito, la textura de la tela. Él trabajaba acá buscando, precisamente extendiendo los cuadrados, buscando las relaciones de color entre los distintos colores, organizados en el lienzo de diferentes maneras. Sus teorías fueron muy importantes y muy fundantes para las distintas generaciones de artistas. Y me parece que es importante que sepas que Joseph Albers fue uno de los grandes maestros. Y bueno, y que veas cómo la extensión se aplicó también en el arte. Bueno, esta es una estampilla que se hizo conmemorando la vida de Joseph Albers. Y acá tenés qué hermoso su cuadrado sobre cuadrado, ¿no es cierto? Y la estampilla, ¿no? La estampilla es una pieza gráfica muy hermosa también para el correo tradicional. Sería lindo recuperarla y usarla más todavía, ¿no? Bueno, la extensión traslatoria, veamos la que sigue. Acá lo que te pongo es un ejemplo que tiene dos extensiones traslatorias, como verás, porque en la extensión traslatoria el elemento o el motivo se extiende, ¿no es cierto? Y se traslada. Se extiende quiere decir que cambia progresivamente su tamaño, va aumentando su tamaño o reduciendo su tamaño y se traslada a la vez sobre un eje, ¿no es cierto? Así que eso es lo que sucede con la extensión traslatoria. Bien, acá tenemos el ejemplo. De un lado y del otro tenés extensión traslatoria, están divididas por una diagonal en este caso. Bueno, la extensión reflejo-translatoria es también interesante porque el motivo o elemento se refleja y a la vez se traslada sobre el eje. Y la extensión helicoidal tiene que ver con los resortes, por eso les pongo resortes, lo cual no quiere decir que en la composición visual haya resortes directamente, sino que estas podrían considerarse estructuras sobre las cuales construir la composición visual. O sea, formas que nos permitirían incluir allí elementos que nos den esta idea de extensión, o sea, cambio de tamaño, ¿no? Helicoidal. Bueno, otra es la extensión refleja. Fíjense cómo nos dicen los autores que es el acoplamiento de reflexión especular y extensión. ¿Qué quiere decir eso? Que las formas se reflejan como en un espejo, ¿no? Y lo que hacen es ir cambiando a partir de un eje, ¿no? Siempre estamos pensando en los ejes porque hablamos de los ejes simétricos, ¿no? Y entonces acá lo que tenemos es una extensión refleja. Todas estas formas, como te dije antes, te permitirían pensar cómo componer según distintas situaciones, ¿no? Bueno, la extensión rotatoria, y acá lo que hacen, lo que dicen los autores es, es el acoplamiento de rotación y extensión, va rotando la forma y va cambiando su tamaño. Y en este caso, extensión reflejo rotatoria. Y fíjate el detalle, la diferencia es que acá el gatito está por detrás y por delante, por detrás y por delante del espiral, para marcarte esa diferencia con la otra extensión, ¿no es cierto? Aquí hay un reflejo y una rotación a la vez. Entonces, fíjate cómo se va reduciendo el tamaño del motivo también en esta forma de composición visual. Así que, bueno, estas son otras maneras de extensión que podríamos tomar como referencia para trabajar. Y también quería agregarte, porque los autores lo agregan, el concepto de rapaport. El rapaport es la repetición regular de un motivo dentro de un plano, ¿no? articulado de manera ornamental, por ejemplo, ¿no? En alfombras, en empapelados, etcétera. Y de eso hablan los autores, del rapaport, o sea, de esta repetición de los motivos. Te digo por si alguna vez encontrás esta palabra, y es una palabra que no se usa mucho últimamente técnicamente, pero es interesante, que es esta repetición regular del motivo, como puedes ver acá en los ejemplos. Bueno, y yo te propongo, para ir practicando estos videos sobre simetría, que vas a tener que ver los tres para poder realmente comprender la totalidad de estas operaciones, pero te quiero proponer ejercicios diferentes esta vez. Este ejercicio lo vamos a hacer a partir de un ejercicio que también hice yo antes, que fue ver este magnífico video de White Stripes, que se llama Hardest Button to Button, que quiere decir, bueno, imagínense, aquí lo que tenemos es un tema tremendo, fuertísimo, hace tum, 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 tum. Bueno, no puedo ponerlo porque YouTube no me va a permitir, pero lo que quiero es que veas este video, que te lo voy a dejar por supuesto abajo, y veas cómo está compuesto visualmente, ¿no? Lo que te propongo es que hagas capturas de pantalla, como hice yo acá, y que reconozcas distintos tipos de simetría en esas imágenes que vos mismo puedes cosechar del video, además de disfrutar muchísimo de lo que es esta música y de la relación de la música con las imágenes, que es absolutamente coherente. Acá tenés otra imagen que yo coseché del video, no te lo voy a espoilear, capaz que ya conoces el tema, es genial, tiene un ritmo increíble y también tiene un ritmo visual increíble, así que bueno, te lo súper recomiendo, a ver qué tipos de simetrías encontrás en cada una de las imágenes que vos puedas tomar de ese video, ¿no? Y también en los objetos, acá también hay un tipo de simetría particular. Así que hacete capturas de pantalla y también anda a mirar el video de ritmo, porque en ese video yo te planteo que el ritmo visual y el ritmo sonoro tienen un correlato, y en este video eso se ve perfecto. La edición de este video es increíble y la música, bueno, ni hablar. El uso del rojo y el negro también que hacen ellos en sus videos es maravilloso. Así que bueno, acá yo tomé algunas imágenes para comentarte de qué te estoy hablando, ¿no? Perfecto, fíjate acá, otra imagen más del video, donde también puedes ver un tipo particular de simetría. Bueno, muy bien, siempre te agradezco por estar ahí, porque si ustedes ven los videos, los videos se iluminan y existen. Así que bueno, genial que estés ahí, no te pierdas los tres videos de simetría y enganchate con el hecho de hacer capturas de pantalla y de descubrir la simetría en un video. Así que bueno, gracias, gracias por estar ahí. Ya te suscribiste, ya me pusiste recontras, likes ahí. Bueno, espero tus comentarios y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.